Nos encontramos en Moreno, un conflicto gremial, contanos un poco. Bueno, esta empresa, Rave, tiene varias sucursales más, acá está haciendo presentaciones al Ministerio de Trabajo como preventiva de crisis, despidiendo trabajadores, trabajadores que han llegado a un acuerdo, como por ahí retirarse, porque ven que la situación no da para mucho acá, pero han incumplido hasta con los acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo, las cuotas que habían ofrecido los trabajadores con la retira voluntaria que habían aceptado los trabajadores, no las cumplieron. Fueron al Ministerio, trataron de siempre mentir, siguen mintiendo, bueno, lo avala el Ministerio de Trabajo porque realmente el Ministerio, tanto de provincia como de nación, están al tanto de la situación y no han hecho nada por representar a estos trabajadores, escuchando reclamos que es que les paguen, porque simplemente es que les paguen para buscar también trabajo, sabiendo la situación que se encuentra, y no han cumplido con nada. ¿Cómo nació este conflicto? En el mes de enero, ¿no? Esto no, viene desde noviembre, que ya vienen manteniendo ellos una discusión de como que, bueno, que no hay una venta, que se cayó, los problemas económicos del país. Pero la realidad es que todo lo que ellos ofrecieron, hicieron ante actuaciones del Ministerio de Trabajo con cartas de documentos que tienen los mismos muchachos que las tienen acá, los tienen ustedes chicos, ¿no acá? Las cartas de documentos, les mandaron las copias que tenemos del Ministerio de Trabajo, las actas que hicieron, no cumplieron con nada de lo que han pactado. ¿Los pasos a seguir ahora, cuáles serían? Y van a tener medidas en todo lo que es la cadena RAVE, supuestamente, bueno, tienen en la paternal, en otros lados, que también vamos a ir y vamos a estar parando solidariamente para que los trabajadores que están acá cobren, y también que se pueda ver si se puede recuperar trabajadores para que puedan continuar trabajando. Bueno, importante el acompañamiento de camioneros, ¿no? Muchos despedidos, crisis. Nada, esta es la realidad que estamos viviendo, este es el gobierno que tenemos, que vienen a cerrar fábricas o le dan la potestad a la fábrica de hacer esto, porque estas no son empresas chiquititas, son empresas grandes que vienen, pero como el Ministerio y el gobierno ha seguido sordo, los reclamos de trabajadores es más fácil echar al trabajador que darle trabajo. Y esta es la política de ajuste que estamos teniendo en todos lados. La última, ¿crees que van a tener diálogo con las autoridades de acá? Ojalá que así sea, porque lo que queremos es que la gente tenga una tranquilidad, que pueda cobrar, que pueda tener su plata y que pueda trabajar sobre todas las cosas.